Música Profesor Cerveleón Cuesta, bienvenido a Perfiles MFC, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien Profesor, cuénteme, ¿quién es Cerveleón Cuesta? Cerveleón Cuesta es un man, digo que un tipo que trata de ser buena persona primero, después una persona agradecida de Dios, un padre de familia, ¿qué más te podría decir? Que hablar de uno mismo no es tan fácil ¿Cómo fue su inicio en el fútbol? Cuénteme un poco de cómo inició en el fútbol Bueno, llegué a Chocó hace muchos años aquí a Millonario, vine al equipo de reserva y después pasé al equipo profesional, en un tiempo no muy lejano pasé al equipo profesional y debutó con el profesor Rodríguez Pinto ¿Cuál es el recuerdo más bonito que le dejó el fútbol? El recuerdo más bonito, hombre, haber construido una familia, haber sido campeón con esta institución por espacio de dos años, yo creo que es uno de los recuerdos más hermosos que tengo Cuéntanos un poco de cómo fue su vida como jugador de Millonarios, profe Bueno, siempre traté de estar en el grupo, estar siempre siendo buen compañero Fui feliz como jugador de fútbol aquí a Millonarios, muy feliz Conseguí buenos compañeros, buenos amigos que todavía tengo la fortuna de comunicarme con ellos Bien, muy bien, me ha ido muy bien en el fútbol Y hablando un poco de eso, que el fútbol le dejó buenos amigos, ¿qué amigo recuerda con Chocó? Uy, recuerdo mucho, 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 hablar de uno sería muy, muy difícil Pero tengo que decir que el Guadájaro, el mismo profesor Norberto José, Gamero, Wilman Conde Tengo muy buenos amigos que me dejó el fútbol ¿Te le gusta la música? Sí, claro Fíjame una canción que no puede faltar en el repertorio, debe ser que leo, ¿cuántas? Hombre, muchas, muchas de Gran Combo, de la Tuna Ponceña, del Grupo Nietzsche, Un Alto en el Camino Cántes un pedacito de Un Alto en el Camino Un Alto en el Camino, es una poesía de Jairo Valera ¿Cómo te canto? Para poder seguir, Un alto en el camino quise hacer Un instante de mi vida de tener ¿Qué más quieres? Profe, ¿y para bailar cómo estás? No, no, yo soy bueno, tengo buenos hijos ¿Pero para el baile? Para bailar muy poco ¿Pero se sabe cocinar? Sí, claro ¿Cuál es el plato? Mi hijo, mi hijo me dicen que le haga el, ¿cómo es? un goulash Me dicen mi hijo, papá sigue naciendo el goulash ¿Es el plato que más le queda rico? Sí, sí, exacto ¿Y cuál es su plato favorito? Yo, como me gusta mucho el pescado, me gusta el bocachico Pero en general soy buen comeor Profe, ¿ahorita cuál es su sueño? Mi sueño, ver a mis hijos realizados Ver a toda esta comunidad deportista Que puedan jugar fútbol profesional Y si no pueden jugar fútbol profesional Que sean buenas personas Que millonario sea campeón Ese es mi sueño ¿Y qué superhéroe le gustaría ser? Hombre, un superhéroe Me gustaría ser Cerro León Cuesta toda la vida Un saludo a todos los hijos de Millonario A los hinchas que lo apoyaron en su época Y a los actuales hinchas que tiene el equipo Para que sigan apoyando el equipo Y apoyen a las divisiones Un gran saludo, un gran saludo a toda la gente de Millonario A todos, a todos en general Un saludo grande Decirles que Millonario es una gran institución Y que la sigan apoyando como lo han venido haciendo Esperar que las cosas salgan bien Y hombre, agradecerles a todos A todos por su apoyo Por estar siempre ahí Por estar siempre siendo hinchas de Millonario Un gran abrazo ¿Y el día se conoce a ti toda la canción? En alto en el camino, ya la canté ¿Qué es el día? Ah ¿Qué es el día? Dice, ¿cómo dicen? Aunque me come El coro no me acuerdo bien Porque las cámaras no me No soy tu amigo de las cámaras Aunque me toque Aunque me toque arrancar de cero Seré uno más pero sin cero Ah Ah, ese es el coro Imagínate ese coro Listo Adiós, profe